nos dedicamos otra vez con alfredo williams acá en toyota hoy para conocer alfredo con la bienvenida la toyota rush que nos cuenta de esta camioneta grado muy buenos días como siempre es un gusto la camioneta rush entra en el segmento de una sv una sub de tamaño compacta ok nuevamente podemos ver una persiana muy agresiva un bastidor delantero bastante fuerte esto le da mucha deportividad a la camioneta las lámparas muy bien talladas nuevamente volvemos a ver la iluminación de rl y tanto la iluminación baja y alta es en resolución blanca sí tipo led ok en comparación a la rap 4 que es una digamos un modelo que entró antes al mercado guatemalteco que ofrece esta roca y la diferencia gerardo es que la rap 4 ya entra en el segmento de tamaño medio ok y esta es su compacta ya podemos decir que es una camioneta para un uso más citadino ahora ok ella puede llegar a donde quiera pero está provista para hacer un carro más de ciudad perfecto